Estudiantes deben llevar una responsiva de salud firmada por los padres de familia para permitirles su ingreso a la escuela. Con los casos de coronavirus que se han presentado en el país, se han comenzado a tomar ciertas medidas de higiene, tal es el caso en escuelas primarias, donde directivos piden a los padres de familia el no llevar a sus hijos a clases si presentan gripe o tos para evitar un contagio entre los demás alumnos. Unos como pases, donde decía el nombre del niño y si no tenía los síntomas de fiebre, de tos, de gripa y ya la firma de uno. Que si los niños están enfermos, tienen tosecita, cualquier síntoma que no los entregamos a la escuela. Que solamente si están bien, debemos de firmar como responsivo para que entren a la escuela. En la carta compromiso solicitan que escriban el nombre y grado del alumno, al igual que la firma del padre o tutor, donde consta que su hijo no presenta síntomas de resfriado o toseca y que además tenga un aseo personal. Propias madres de familia mencionaron que les solicitaron que los niños llevaran cubrebocas al igual que una botella de gel antibacterial. Sí, nos pidieron gel antibacterial, cubrebocas y que se lavaran las manitas y todas las medidas de seguridad. Cabe señalar que a nivel nacional las clases solo serán hasta el 20 de marzo, ya que a partir de ese día comenzarán sus vacaciones, las cuales consisten en 30 días y regresan a clases el 20 de abril. Con imágenes de Yamilope, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.